Música Nos vinimos hasta Minas, este fin de semana se festeja el festival Minas y Abril. Tenemos jineteadas de grupos de música, Los Buitres, Cabaré Cardoso y La Catalina y mi amigo Lucas Hugo. Claudia, espero que te guste y Jorge, si vos pudiste hacerlo, ¿por qué yo no? Música ¿Qué estás tomando? Whisky ¿Whisky a esta hora del mediodía? Si ¿Cómo te cae el whisky hasta ahora? ¿No te mata la cabeza? No, no, no es cierto si no empecé ¿Tenías celular recién? ¿Andan los gauchos con celular ahora? Si, eso si Ah, tiene todas las ondas Ah si ¿Sabes quien es Alejandro Lembo? No Separados al nacer de Alejandro Lembo ¿Es manso este? Ay, pará 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 ¿Cómo puedo hacer para que cambie por algún lado? Venga, sacala para ahí Sacó, pero andá delante mío porque si no me voy a andar a caballo Ay, pero va trotando ¿Por qué trota? Ay, saluda el dombrero Ven Norma, quieta, quieta Estoy sudando Se vino la noche acá en Minas Primero vamos a tener a Tabaré Cardoso con la garrada de Catalina Después los buitres Los buitres con Gabriel Pelufo, ¿no? Y a Lucas Subo Yo me imaginé que esto iba a estar lleno de rock and rolleros Hombres, y mirá lo que es esto, está lleno de mujeres Es mi hermano el piño ¿Qué hace para vivir con un hermano así? Bueno, hace años que no vivo con él Es un polvorín, ¿verdad? ¿En qué sentido? En todo sentido, es muy espontáneo Sí, pero es re tranquilo Terrible, terrible, esto es terrible ¿Qué le vas a preguntar a los buitres? Yo lo voy a llevar para acá, sí ¿A que cante? Pero para que cante, no, no ¿Para que cante? No está muerta con él Pero a ver, a ver, es mío ¿Eh? Es mío No pasa nada, te lo dejo así Yo creo que cante, nada más Yo le voy a preguntar si estás soltero Si quieres ahí conmigo Esas son buenas preguntas, lo más no me interesa ¿Qué? ¡Buenas! ¿Y a quién? ¿Y a quién? ¿Lo conozco de algún lado? Más o menos, sí No, bien, estábamos hablando un poco con la banda Lo que había sido el show Y las características que había tenido Y bueno, estábamos contentos Y decime una cosa ¿Por quién te sentís más intimidado? ¿Por el público o por las gomas que tenés al lado? ¿Por las qué? Por las gomas que tenés al lado ¿Verdad que no? ¡Lo hice reírse! Pero tenés que... Te pusiste rojo ¡No! Mira, mira Una energía ¡Lucas! Tenemos a la gente de Bendita TV que está ahí, ¿no? Canal 10 Acá Vení para acá, vengan, eso Vengan Arrimate Arranca Arranca el domingo la nueva temporada, ¿así es, no? ¿Así es? ¿Cómo andás? Yo tengo igual a hablar Sí, el domingo ¡Arrancamos el domingo! ¿Sos la hermana del piñe? La hermana del piñe Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Vamos a organizar aquí una cosita como para que quede así Recontra registrado Vamos a hacer un pequeño ensayo ¿Viste que Puglia dice ¡Ay, Bendita TV! A la cuenta de tres Absolutamente todo el mundo dice ¡Ay, Bendita TV! ¿Entendido, no? Si entendiste, me haces el me gusta de Face A ver Bien Esto va a rendir y va a rendir y mucho Y ahora va en serio Va con todo ¡Ay, yo! Para toda la gente de Bendita TV que va a arrancar la temporada Bueno, muchísimos éxitos Un poco más de lo que ya tiene Impresionante, una cosa de loco Pero le queremos mandar un saludo muy especial Toda la gente de Minas Para todos ustedes con muchísimo cariño A la cuenta de tres, ¿ok? ¡Uno, dos, tres! ¡Ale, Bendita TV! Palma, 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 palma ¡Oh! Éxitos No en poco tiempo No en cinco minutos Mucho más, dale Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Dejarme esas palijas No te va a...